Bienvenidos a este nuevo noticiero. Hoy vamos a hablar de las 5 noticias más importantes en cuestiones financieras, bancarias, económicas y tecnológicas. Recuerden que la noticia más comentada tendrá video propio aquí en el canal. Mi nombre es Edwin López, más conocido como Teto López, y los invito a suscribirse, darle like a mi contenido y también comentar. Obviamente, desen una vueltica por el canal. Mucha gente me dice, Teto, ¿por qué no haces video de tal cosa? Y yo, güey, ya lo hice. Entonces, excelente servicio, qué rápido. Y, a ver, no. Entonces, también es para que los tengan bien en cuenta. Hacen una vueltica que también encuentren algo que estén buscando. También recordarles que tengo un grupo de Telegram para que vayan a preguntar todo lo que quieran. Obviamente, en relación a bancario, por ejemplo, que tienen una tarjeta de débito, crédito, una cuenta de ahorros. Oye, mira, ¿qué les parece tal cuenta que la quiero abrir ahí? No, mire, chévere, mal, fea. Entonces, ahí vamos a hablar de eso. Un crédito, una tarjeta de crédito, me dieron tal, no, qué huezo, tarjeta tan horrible. Entonces, también invitadísimos para que entren allá. Mira, y por último, invitarlos a que escuchen mi podcast, Tarjeteros by Teto López, disponible acá en YouTube. En el apartado de listas de reproducción de mi canal, ahí lo encuentran. O si lo quieren escuchar en su plataforma audio favorita, está disponible en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. El link está en la descripción. Listo, para que lo tengan en cuenta. Y no siendo más, vamos con el intro y comenzamos. La primera noticia del día es sobre la ZP Coin, ya que esta billetera ha estrenado servicios nuevos en su aplicación y un apartado que los alberga, que pues es como David Plata, por ejemplo, que estrena la tienda y ahí hay varios apartados. Exactamente lo hizo Mobi. El servicio que se estrena se llama Tienda. Ahí está en donde va la tarjeta y eso, ahí les estoy mostrando en pantalla. Se llama Tienda y los dos servicios chiquiticos. O sea, los dos, ¿cómo decirlo? El apartado es Tienda y los dos servicios chiquiticos, ahora sí como para aclarar, es uno para hacer recargas. Pueden hacer recargas a celular y pueden comprar paquetes directamente con el saldo en Coink. Ahí, muy chévere, eso lo gestiona .red, ahí se ve en pantalla. Y la otra, el otro servicio del apartado, es para comprar seguros. Ese ya no te descuenta el dinero de Coink directamente, sino que ya tienes que poner información adicional. Pero pues ahí está para que, pues, por si llegas a necesitar algún seguro, alguna cosa de esas. Yo en su época había dicho que un apartado de tienda para hacer recargas, pagar servicio y todo eso era lo que le faltaba. Ya lo están como que empezando a implementar. Se ve de todos modos muy biche, pero se ve que lo están haciendo muy bien. Esperemos que próximamente añadan más servicios, como por ejemplo pagar servicios públicos. Pagar planillas, pagar administración, colegios y todo. Que yo sé que ese sistema lo tiene .red. Lo tiene muy bien hecho. Y la otra es que, pues, añadan PSE, Transfina, alguna de esas vainas. Ya nos estamos quedando Coink. Entonces ya es hora como que de ir añadiendo eso. Yo en su video dije, faltaban recargas, faltaba eso. Me parece muy chévere que lo hayan añadido. Pero pues añadan muchísimos más servicios de esos, de corresponsalía. Y aparte, añadan el PSE, Transfina, que es muy necesario. La segunda noticia del día es muy buena para los clientes del banco BBVA, ya que su aplicación ha sido actualizada. Y ahí en pantalla les estoy mostrando las nuevas características y novedades en la aplicación, que ahora mismo tiene una calificación de 4.3 en iPhone y 3.5 en Android. Esta nueva versión de la aplicación no es compatible con el wallet del iPhone. Así que por el momento no tendremos pistas de Apple Pay ni nada parecido. Me parece, pues, mal ahí. Porque, por ejemplo, en Android sí se puede pagar con NFC desde esta aplicación. Entonces, como mal ahí, no hay Apple Pay en Android. También informarles que esta aplicación se está preparando para tener la funcionalidad de Transfina. Y, otra vez, es una muy buena noticia para los clientes del banco, ya que era uno de los pocos bancos grandes en Colombia que no tenía esta funcionalidad, no tenía Transfina. Y, pues, hombre, sí hacía muchísima, muchísima falta para enviarle dinero al instante a los clientes de este banco. Porque, pues, en lo personal no es un banco muy de mi agrado, pero, bueno, ahí está. O sea, hay gente que tiene ahí su nómino, su cosa. Generalmente son trabajadores públicos o gente del ejército y la policía. Entonces, pues, sepa que lo tengan en cuenta. La siguiente noticia del día es muy corta, pero, a su vez, es muy sustanciosa e importante. Y es que Págalo actualiza sus topes para pagar servicios públicos. Y, pues, todo lo que se pueda pagar en Págalo. O sea, recordemos que es una aplicación para pagar servicios públicos, privados, administraciones, colegios, tarjetas de crédito, planillas, impuestos y un montón de cosas. O sea, se puede pagar casi de todo en Págalo. Y el pago mínimo ahora mismo será de 5 mil pesos. Entonces, el pago máximo ahora mismo será de 4 millones de pesos. En este canal y en el de Junior Gutiérrez hay reseñas de Págalo para que vayan a ver cómo se puede pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Por ejemplo, cómo pueden pagar el agua, la luz, el gas con tarjeta de crédito y así ganarse el cashback o los puntos. Porque, recordemos que Págalo utiliza la pasarela de pagos de Wampi. Entonces, la compra queda como en Wampi. No queda como que pagaste un servicio público o algo así. Entonces, tienes acceso al cashback y a varios beneficios con esta aplicación de Págalo. Así que los invito a que busquen esos videos. La siguiente noticia del día es sobre la tarjeta moradita, sobre la tarjeta de Nubank. Y es que separó los tipos de intereses en sus tarjetas de crédito con cupos inferiores a los 3 millones de pesos. Recordemos que estas tarjetas de crédito en Nubank tienen el beneficio de que las compras están en una tasa de interés preferencial del 25%. Y los avances están casi casi en la tasa de usura. Me parece excelente que Nubank haya hecho esta separación. Ya que como todos sabemos, los usuarios de esta tarjeta de crédito, algunos que se hacen llamar los Nublovers. Hombre, hacen atrocidades. Hacen cochinadas. Hacen porquerías con esa tarjeta. Dios mío. O sea, es que debería ser hasta ilegal lo que ellos hacen con esas tarjetas. Esas vainas horribles. Entonces, pues imagínense a un Nublover bajándole la tasa de interés de avance. No, no hermano. No, no, no. O sea, acaba a punta de inflación este país. O sea, definitivamente no se controlan. No les ha llegado la tarjeta de crédito y ya le quieren sacar la plata. O sea, me parece a mí una bomba de tiempo terrible. Entonces, me parece muy bien por Nubank haya hecho esta separación. Porque qué clientes tan horripilantes. Bueno, algunos. Una porquería de clientes. Y aparte ponen bravos. Y bueno, eso yo lo había dicho en otro video. Es más, vamos a ver ese pedacito de fragmento del video. Mientras editaba este video, Nubank anunció una reducción también a sus tasas de interés del 25%. Eso sí, solo aplica para tarjetas de crédito con cupos menores a 3 millones de pesos. Algo que me llamó la atención es que estos Nublovers, esta gente que vive en una secta. O sea, yo siento que es una secta. Una secta de estúpidos para más piedra. Empezó a preguntar. Ay, ¿esto aplica para avances? Para avances, parce. Hágame el catre, hijo de puta. Por favor. Para avances. Ah, gente con cupos de más de 3 millones de pesos brava. Porque a ellos no les ha aplicado este beneficio. A ver, papito. Conecte esas dos hijueputas neuronas que usted tiene. Y piense. Si usted tiene más de 3 millones de pesos de cupo. Es porque económicamente usted debe estar bien, ¿no? A menos de que Nubank, como lo he manifestado en ocasiones anteriores. Le esté dando cupos altos a hijueputa irresponsables que no tienen un culo, mano. Y la otra nueva función que tiene Nubank ahora mismo es en México. Recordemos que yo veo noticias de empresas que operan en Colombia, pero también en otros países. A ver si traen eso acá. Y es que en México se estrenó la cuenta de ahorros de Nubank con un rendimiento del 9%. Pero tiene ahora la función de tarjeta Nubank garantizada. Y es que si por ejemplo tú metes 20 mil pesos mexicanos, te pueden dar una tarjeta de crédito por ese monto. Entonces está muy muy bien porque el dinero que pones en la cuenta garantiza que te dé una tarjeta. Eso lo tenía antes de la vivienda con un CDT. La tarjeta de vivienda garantizada. Si tú metías en ese CDT un millón, te daban 500 mil pesos de cupo. Era una maravilla. No sé por qué lo quitó la vivienda. Ojalá que la cuenta de Nubank Colombia, que se está rumorando, ojalá traiga también esta funcionalidad. Ya que algunas personas o les da cupos muy bajitos o directamente les niega la tarjeta. Y una tarjeta garantizada sería algo excelente para que estas personas accedan al mundo crediticio. A generar vida crediticia. Y mejor aún, ya que Nubank se está convirtiendo en una compañía de financiamiento. En un banco regulado, no sé muy bien todavía. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Pues ojalá haga el reporte ya en data crédito próximamente. Y como se está dejando comprar cartera, pues yo creo que ya el producto lo están afinando. Entonces, por Nubank, muy bien. Esperemos que traigan todas esas novedades a Colombia. Porque acá estamos muy quedados. Pero en el momento no hay mucha novedad que tenga esa tarjeta. No hay beneficio ni nada. Aunque para mí que sea una tarjeta Gold ya pesa bastante. Solo que la gran mayoría de personas no van a utilizar los servicios nunca de la franquicia. Entonces también como que bueno. Pero tener una tarjeta Gold va bien. Sí, muy bien. Y la última noticia del día es muy buena para los clientes de Puntos Colombia. Para los usuarios de Puntos Colombia. Y es que por fin se podrán cambiar los puntos por servicios de microtransacciones. O sea, puedes hacer recargas. Puedes comprar paquetes para tu celular prepago sin ser de móvil éxito. Recordemos que antes solo se podía hacer esto con móvil éxito. Ahora se puede hacer con varios operadores. Aparte puedes comprar pines de Spotify, Netflix, etc. Y puedes también comprar pines de WinSports Online. Entonces me parece muy chévere esta nueva función. También está conectada a la cuenta de ahorros de Bancolombia. Pues si te falta o algo así. Entonces me parece muy chévere esta función. Porque antes se podía solo con móvil éxito. Como les había dicho. Para recargar y meterle paquetes. O si querías aprovechar eso. Te tenías que meter a la página de Puntos Colombia. Y tiene unos bonos muy huesos. Horribles. Y hay gente que no tiene un éxito cerca. Para ir a comer perrito del éxito. Y cambiarlo por Puntos Colombia. O sea, ahí sí como que bueno. Entonces me parece muy chévere para ese tipo de gente. Que puede recargar su celular. Comprar pines mediante los Puntos Colombia. Que pues tu tarjeta Bancolombia y tuya. No sé que otros productos dan Puntos Colombia. Por el momento. O sea, no me acuerdo. Sí, pero ahí está. Muchísimas gracias por ver este video. Se les quiere mucho. Sí. Chao, chao. Chau. 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 Gracias.